Fue necesario hacer contrapeso, pero yo pensé que era necesidad de mucho más energía. Se está poniendo ya la capota. Queda sellado. Ahora sí, ya está listo para tensar. Vamos a ver aquí el momento de la tensión. Evidentemente colocando en posición de partir. Ahí va, ahí va la tensión del cable. Vean cómo está tensionando. Se está acabando la cuerda, se está acabando la cuerda y se acabó la cuerda. Empieza. Vean qué chulada. Vean cómo se van. Debió haberse esperado los 80 metros para tomar sus 45 grados. Seguramente esa fue la instrucción que dio. Ya se emparejó allá. Vean cómo el cable está ya bajando solo. Eso que se ve, ese puntito, está bajando solo como con un paracaídas. Va bajando, va bajando, va bajando y llegó. Y planeador ya está dando vueltas. En este momento va a pasar sobre nosotros. Va a dar una vuelta antes. Y pam, pam. No. Yfs.